La imagen del presidente Daniel Novoa ha experimentado una notable caída en los últimos cinco meses. Según revela una encuesta realizada por la empresa Comunaliza, este descenso se refleja en una disminución de 20 puntos al menos en su aprobación, pasando del 80% en enero de 2024 al 59.3% en el último estudio. Factores como el aumento del IVA al 15%, la crisis diplomática con México y los recientes apagones han contribuido a esta tendencia negativa. A pesar de ello, el 71.8% de los encuestados se muestran optimistas respecto al futuro, a pesar de identificar la inseguridad, la falta de empleo y la situación económica como sus principales preocupaciones. Vayamos a ver. Una demanda contra su ex esposa por 20 millones de dólares por supuesto daño moral y cerca de 50 procesos legales muestran a un presidente Daniel Novoa sin intención de dar tregua a su ex familia política con la que las disputas han trascendido de lo familiar a lo público y estatal, sin distinguir las diferencias. El pasado viernes 10 de mayo, Gabriela Goldbaum, ex esposa de Daniel Novoa, reclamó ante la justicia que su hija de cinco años regrese a su cuidado. Hemos tenido que defender más que nada todo el tiempo de demandas civiles, penales, régimen de visitas, denuncias. Goldbaum también tiene dudas sobre la transparencia del proceso judicial a raíz de una sentencia leída por el juez de forma distinta en la audiencia. En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija y luego por escrito me llegó una sentencia totalmente distinta. Ocurre que al frente de la judicatura desde diciembre del 2023 está Álvaro Román Márquez, quien fue abogado de Novoa en varios procesos en contra de Goldbaum y de su familia, según consta en este documento de enero del 2023. En el documento también se identifican otros abogados, Luis Fernando Torres y Felipe Torres, padre y hermano respectivamente, del actual viceministro de gobernabilidad Esteban Torres, ambos del Partido Social Cristiano. O Mónica Palencia, actual ministra del Interior y abogada de la empresa Vinacin S.A., empresa de Novoa y su esposa Lavinia Balbonesi, involucrada en el reciente escándalo del fallido proyecto inmobiliario en Olón. Además aparecen los abogados de Edgar José Lamas Bombúfal y Yandri Lindao Minda. El primero actuó en uno de los 49 casos que Daniel Novoa emprendió en contra de su ex Gabriela Goldbaum por supuesta violación a la intimidad y difusión de información de carácter restringido. Goldbaum fue sobreseída. En agosto del 2023, cuando Daniel Novoa pasó a la segunda vuelta en las presidenciales de ese año, ambos abogados, Lama Bombúfal y Lindao Minda, presentaron una denuncia en contra de la aseguradora La Unión, cuyo propietario es el ex suegro de Daniel Novoa, Roberto Goldbaum. La denuncia sobre la que ambos abogados pidieron la reserva de identidad es por un supuesto peculado y falsificación en la adjudicación de los seguros de Petro Cador a la Unión. Otro de los procesos entablados por Novoa contra su ex esposa es por daño moral y se resolvió este 6 de mayo. La Corte Nacional de Justicia falló en favor del presidente Daniel Novoa, aunque no con la pretendida suma de 20 millones de dólares. Únicamente le dieron 20 mil. Pero por una coincidencia, el mismo día, la Fiscalía vinculó a Federico Goldbaum, excuñado de Novoa, al caso del supuesto peculado en Petroecuador. En derecho y en el Estado constitucional, las cosas tienen que ser y tienen que parecer. Es importante entender que el Estado requiere de seriedad en la actuación y de evitar, así como la enemistad manifiesta en un proceso judicial, la amistad muy manifiesta y cercana que pudiera entorpecer. No es la única coincidencia, y es que el fiscal Carlos Alarcón Argudo, a cargo del caso de Petroecuador, es el mismo que procesa a Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta con quien Novoa mantiene evidente enemistad y disputa. Carlos Alarcón también es fiscal en el caso que enfrenta a Hispana de Seguros con Petroecuador, tras el famoso escándalo de la cafetería, cuando cuatro personajes supuestamente planificaron la entrega de sobornos por cuatro millones de dólares, a cambio de prorrogar su póliza. Y allí, el fiscal Alarcón ha mostrado escuetos avances e impulsos en la investigación. Y en este enredo de abogados y procesos vinculados al presidente Novoa, hay que anotar que Hispana es la competidora directa de Seguros La Unión de la Familia Goldbaum. Y algo más, Luis Cabezas Kler, uno de los ex abogados de Hispana, es hoy el gerente del Banco del IES, por decisión del presidente Novoa. Esta caída en la imagen de Novoa refleja un sentimiento generalizado de descontento entre los ecuatorianos con un 63.5% de los encuestados, valorando de manera negativa la situación actual del país. Además, el 45.1% considera que el Ecuador no va por el camino correcto, mientras que un 29.4% cree lo contrario y un 25.5% se muestra indeciso. A pesar de estas cifras, la mayoría de los encuestados mantienen una visión optimista hacia el futuro, destacando la necesidad de abordar de manera urgente problemas como la inseguridad y el desempleo para recuperar la confianza en el gobierno y mejorar la situación en el país. Ahora, pregúntese, ¿ustedes creen que va a mejorar el problema en el Ecuador? Por favor, me dejan en los comentarios. Los leo más tarde. Suscríbase también. Hoy, ustedes acá son un ejemplo para los que nos quedamos en el Ecuador. Ustedes son historias de éxito. Ustedes son historias de capesar de la adversidad. Ustedes han logrado ir a un lugar totalmente ajeno, ni siquiera con su propio idioma, y no han logrado. Y un gobierno que respeta el éxito, que respeta el esfuerzo, tiene que ayudarlo y tiene que apoyarlo.